¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Viriparaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en un nuevo vídeo para el canal y hoy estoy en un juego nuevo .exe, juegos .exe y hoy estamos en bedroom .exe como veis ahora mismo en pantalla es que la presentación tiene que ser muy rápida porque es un juego que comienza y ya, vale, el juego trata de que estamos en un cuarto de baño y tenemos que encontrar la forma de salir y aquí hay una puerta, vamos a ver, vale, enter number vale, tenemos que encontrar un número y vale, 6, 9, 6, 9, 2, 2, 6, 9, 2, 2, 4, 5, a ver, 2, 2 2, 2, 4, 5, 6, 9, vamos a ver, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, vale, se ha apagado la luz, quiero, ¿dónde está el botón? aquí, vale, 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 yo no he apagado la luz, obviamente, aquí hay un papel si, nos indica los controles, típico, vale, el shift es para agacharse y vamos a ver, un número, necesito un número y estoy buscando eh, fíjate, aquí hay otra a ver, 1, 2 vamos a ver si es ese 1, 2 1, 2, 2, 4, 5, 6, 9 no, no se puede es decir vamos a ver 6, 9 a ver a ver, espérate y si es el resultado a ver, aquí es hostias, que ha sido eso vale, vale, vale 1 1 menos 2 menos eh a ver 1 menos 2 es menos 1 vale de momento no es menos 1 2 menos 2, 0 seguimos con el menos 1 menos 1 menos 3 1 1 1 3 nada eh menos 1 menos menos 2 menos 3 nada nada eh, eh, eh no ¿dónde está la luz? ¿dónde está la luz? aquí, aquí aquí, joder joder, no sé a ver la música empieza ¿qué es eso? a ver la música se empieza a tornar más siniestra más rápida a ver un número chaval no hay nada no hay nada aquí, tío vamos a ver es que sí ¿qué? ¿qué pasa con eso? no sé leer, tío nada chaval, chaval, chaval chaval vamos a ver esta puerta es que no lo sé vamos a ver a ver a ver quiero salir de aquí vale no podía quitar esto coño vale 1, 2 es 12 1, 2 12 22 12 22 45 vamos a ver si podemos 12 12 2 45 69 no ¿dónde está la luz? aquí soy muy lento dándole a la luz porque es que no me acuerdo dónde está es que no caben los números a ver aquí es 1, 2 1, 2 2, 2 y si en vez de eso lo sumamos es decir quita coño a ver 1, 2 son 3 3 4 9 y 15 no cabe es 3 no 3 4 9 y 12 no cabe nada no cabe no sé qué hacer estoy en plan no sé qué hostia no sé qué qué es eso hostia no sé qué puerta ha sido esto es un cristal se supone pero bueno aquí no aparecemos eh 0 eh eh fuera vamos a ver si es este ya 0 8 12 no ese era el número que ponía ahí ¿no? 0 8 12 sí no 0 8 12 nada nada no se puede abrir 0 8 12 nada nada está cayendo como agua vale a ver si puedo coger este espejo madre mía chaval yo creo que está aquí o sea algo tiene que ver esto a ver si puedo coger algo o mirar algo tiene que haber algo aquí no hay nada chaval vale 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 nada esta es la misma foto a las 10 y 32 1 y 2 no sé tío no sé qué hacer es decir estoy está en plan el hombre está en plan que quiero entrar ya coño que me estoy cagando a ver hostia puta la música se ha parado eso no me gusta nada a ver no se enciende la luz ya no se enciende no se enciende me quedo aquí ya me quedo parado ya no hago nada más no hago nada más no funciona ya esto ya no funciona vamos mátame ya no veo ya nada soy yo por cierto el que está esos pasos soy yo a ver joder macho qué puto susto qué puto susto la virgen santa me he hecho hasta daño y todo hostia me he hecho hasta daño tío dios mío joder qué puto susto la virgen dios me he hecho daño en el cuello me he hecho daño en el cuello tío madre mía joder madre mía qué puto susto de verdad tienes diez minutos para ah vale que esto no ha terminado creo o sí vale sí creo que estamos otra vez aquí y es que no encuentro o sea la la fíjate esto es lo que más concuerda no 0 2 no 0 8 1 2 es que fíjate 0 8 0 8 1 2 y no se abre 0 8 1 2 nada vale pues nada chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo si ha sido así si le deis un like o lo compartís os agradecería un montón ya sabéis que si le deis un like pues me ayudáis moralmente y si lo compartís me ayudáis a crecer y joder me he hecho mierda aquí o sea al hacer así me he dañado algo porque madre mía joder macho ah bueno lo he dicho muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente gameplay joder putos japoneses noto o o Gracias por ver el video.